Todo el mundo la murmura Es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Cuando ella sale a la calle, el sol se muere de envidia Y la luna que su amiga, te da buena compañía Por eso ya sale de noche, nunca sale ya con el sol Porque le descubre ya todo, lo que la noche ocultó Es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Cuando sale por la noche, todo hombre la desea